suscríbete si tienes una manteca que ya se utilizó para otras cosas también la puedes usar solo ten en cuenta que esto le puede dar un sabor adicional entonces, si utilizas manteca limpia es mucho mejor ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a tratar de deshacer todo esto la manteca junto con la mantequilla hasta que quede una textura arenosa hay quienes utilizan pura manteca de cerdo y si, también las puedes hacer con pura manteca de cerdo pero la verdad es que a mi me gusta mucho el sabor y el aroma que les da la mantequilla entonces, así, nada más así fíjate bien, con los puros dedos vamos a empezar a deshacer toda la mantequilla junto con la manteca hasta que se vea más o menos así si te das cuenta, pues queda como si fuera una arenita entonces, en este momento agregamos tres cuartos de cucharadita de sal voy a hacer esto para acá porque vi una parte bien importante esto que tengo aquí 155 mililitros de agua agua caliente que se encuentra entre los 70 y 75 grados celsius sale, a estas temperaturas a las que yo siempre la utilizo ya más adelante vas a ver como quedan estas tortillas de harina se la ponemos de golpe y con mucho cuidado porque el agua está caliente con las manos bien limpias siempre acuérdate sin anillos, sin pulseras o reloj vamos a empezar a incorporar todo esto el agua está muy caliente para que tengas cuidado y lo hagas con mucha precaución hasta que te quede más o menos así si el tiempo de amasado son entre unos 5 u 8 minutos y no te acomodas aquí donde estás amasando la puedes poner directo sobre la mesa y ahí terminar de amasar por el momento esta masa ya está lista como te das cuenta cuando ya se te despega de las manos cuando ya se despega perfectamente bien de aquí donde la estás amasando o de la mesa donde la estés trabajando quiere decir que ya está es una masa un poco aguadita ligeramente pegajosa así es mi receta así es como te debe de quedar es la humedad que necesita tener para que las tortillas siempre te queden suaves entonces una vez que tenemos la masa así ¿qué es lo que vamos a hacer? nos traemos por acá una báscula y vamos a dividir en bolitas de aproximadamente unos 30 gramos gramos más, gramos menos una vez pesada la masa la bajamos a la mesa y empezamos a bolear ¿esto para qué? con el objetivo de que queden bien redonditas así como esta que tengo aquí las vamos acomodando en el mismo refractario en donde amasamos y ahora si desde este momento las puedes cubrir algún trapo húmedo alguna tapa para que no pierdan humedad mucho mejor entonces amigos así vamos a repetir con toda la masa que tenemos preparada hasta terminar al final así es como se ven son todas las bolitas que salieron de esta receta no te me preocupes que no se pegan así que tú amontónalas sin miedo que nada les va a pasar ¿qué vamos a hacer a continuación? las vamos a dejar reposar pero ¿por cuánto tiempo? las vamos a dejar reposar mínimo por una hora si las puedes dejar reposar todavía un poco más mucho mejor incluso si puedes hacer tu masa en la mañana para prepararlas en la tarde o en la noche vas a sentir una gran diferencia en la masa se te van a extender mucho más fácil y van a terminar con una mejor textura entonces ahorita yo las voy a tapar les voy a poner un plástico film y nos vamos a reposar por espacio de una hora prácticamente ha pasado poquito más de una hora vean nada más cómo se ven las bolitas de masa si se dan cuenta se ven bien 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 suavecitas entonces ahora sí ¿qué es lo que vamos a necesitar? harina aquí sí en suficiente cantidad y un rodillo o un palito para estirar tomamos una de las bolitas de masa un poco de harina sobre la mesa harina sobre la misma bolita y vamos a empezar a extender con la mano nada más como si la quisiéramos apachurrar esto es sólo para ayudarnos antes de empezar con el rodillo una vez la tenemos así esta harina la recorremos le quitamos el exceso nos traemos por acá el rodillo y voy a tratar de ir lo más despacio posible para irte explicando cómo lo hago yo para que no pierda tanto la forma ¿sale? fíjate vamos a extender un poco levantamos el rodillo y damos solamente un pequeño giro no la vamos a girar 180 grados ¿sale? volvemos a pasar el rodillo y así hasta alcanzar el tamaño o el grosor que tú desees si en algún momento sientes que pierde un poco la forma por favor no te me preocupes únicamente confía en el proceso ya de aquí depende de ti qué tan gruesa o qué tan delgadas quieras las tortillas a mí en lo particular me gustan muy delgaditas por eso es que las extiendo lo más que se pueda incluso hay veces que no me interesa tanto que pierdan un poco la forma mientras estén bien delgaditas con eso para mí es más que suficiente una vez que la tenemos más o menos así que ve nada más como quedan ve lo flexible que están y si te das cuenta pues no se te pegan para nada entonces una vez que las tenemos así la llevamos directo al comar ya por este lado un comar de buen tamaño bien calientito pero con la temperatura al mínimo ponemos la tortilla con mucho cuidado trata que quede bien extendida y aquí bien importante que estés atento porque si te das cuenta esto prácticamente de inmediato empieza a cambiar de color le empiezan a formar unas burbujas por la parte de encima que esta ya casi está solamente vamos a esperar un poco más mira que tenga un poco más de burbuja y una vez que esté así la vamos a voltear giramos una vez más y justo cuando ya se empiece a inflar aquí ya depende de ti si la vas a utilizar para otro día yo te recomiendo que la saques así como está en este momento como saber que está lista cuando la tortilla todavía mantiene estas partes como amarillitas como de otro color mira esto que está más blanco ya está bien cocido entonces si la vas a utilizar para otro momento así como está la retiras del fuego la cubres con una servilleta de tela y van directo a una bolsa de plástico en lo que se terminan de enfriar así no se te van a secar no se van a romper vaya te van a quedar perfectas entonces así como está pues vamos a terminar con todas las demás y amigos pues así como les dije envuélvanlas en una servilleta de tela las meten bolsa de plástico y una vez frías las pueden refrigerar vean nada más como quedaron y vean la cantidad de tortillas que salieron así que pues espero que les haya gustado la receta del día de hoy una tortilla de harina deliciosa que no se compara pero en nada con las que venden empaquetadas vean la calidad no se rompen no se hacen duras vaya están buenísimas para lo que las quieran utilizar para unos burritos para unas sincronizadas para lo que se te ocurra espero que les haya gustado la receta del día de hoy háganlas en casa anímense son muy fáciles de hacer y la verdad es que quedan deliciosas te gustó esta receta te gustan los videos que subo a este canal te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas nada del contenido activa la campanita para recibir todas las notificaciones cada que yo subo un nuevo video y yo te veo en una receta más adiós